Ella tiene lo tuyo. Yo tengo lo mío. Y tú, busca lo tuyo con lo nuevo de Pepsi. La tapa ganadora, da la hora. Con solo 10 tapas identificadas con la promoción de Pepsi y tus sabores preferidos, más un pequeño monstruo en bolívares, puedes llevarte relojes, franelas, gorras, toallas, playeras y vasos con diseños que te harán vibrar. Para mayor información, consulta a la prensa. Y como lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, busca lo tuyo con lo nuevo de Pepsi. La tapa ganadora, da la hora.